Las reuniones que mantiene la primera autoridad de la ULEAN continuamente, tanto en la matriz como en extensiones, son una fuente inagotable de información sobre la gestión que realiza él, como los vicerectores y otras autoridades. Y a veces una cápsula informativa no es suficiente para resumir todo lo actuado. En esta ocasión, por ejemplo, les comentamos otras buenas noticias, como la del interés del gobierno provincial y otras instituciones por apoyar la repotenciación de los laboratorios de la ULEAN. El gobierno provincial quiere apoyar el laboratorio, y no solamente aquí, el de Chone, el del Calming y el de Pedernal. Entonces hablé con el señor prefecto, me dice yo tengo recursos para apoyarlo. Y estamos hablando ayer también a la ministra de Agricultura, que es de acá, a Tania y al señor gobernador. Nosotros queremos hacer una vinculación fuerte con la comunidad a través de nuestra universidad. Otro de los temas de gran importancia es la creación de los centros de investigación y acción. Varios de ellos ya están en marcha y otros en proceso de creación. Asegura que de esta manera se puede atraer la inversión extranjera y hacerlos sustentables. Y para ello, cita ejemplos. La finca tenemos que llamarlo centro de investigación, porque eso nos permite conseguir recursos, hacer mayor inversión. Por ejemplo, la sabana nosotros le llamamos centro de investigación acción del humedal de la cegua. El de Jaramijo va a ser el centro de investigación acción del mar. Por ejemplo, el Carmen va a ser un centro de investigación sobre el plátano, la finca integral que tenemos. En Bahía nos van a dar un terreno en Chirige. Y ese va a ser el centro de investigación del bosque trópico seco. Entonces acá tenemos que ponerle el nombre de centro de investigación acción del camarón, de biodiversidad. O sea, búsquenle el nombre, porque una de las formas de financiamiento a futuro también es los recursos internacionales. En su diálogo con los distintos grupos representativos del Alma Mater y de otras instituciones, también se refiere a logros importantes como el proceso de matriculación, que en apenas tres semanas está casi concluido. Pero eso no es todo. También permite la participación de quienes le acompañan. Esta vez en su visita a Pedernales fue el turno de la vicerectora de investigación. La universidad sabemos que ha venido desarrollando levantamientos de información a través de diagnósticos que han sido entregados a las instancias gubernamentales y no gubernamentales. Y a través de ellos, pues, consideramos que se está contribuyendo para que se pueda incidir en las buenas decisiones la activación productiva. Así transcurre la agenda que tiene hora de inicio, pero no de conclusión. A través de ella conoce, sugiere, pregunta, pero también dispone. Siempre en la búsqueda de una mejor y más grande universidad del país y del mundo entero.